En horas de la noche de este lunes 6 de febrero se registró un hecho violento donde un menor de 15 años resultó herido con arma traumática en la comuna 2 de Barranca Bermeja. Los hechos se registraron en el barrio Pueblo Nuevo, donde la víctima se encontraba en vía pública, cuando fue abordada por un sujeto que se movilizaba a pie, quien atacó al menor con un arma traumática para posteriormente huir del lugar. El joven, al parecer, resultó con varias lesiones en su cuerpo, por lo que tuvo que ser asistido por paramédicos y trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores de campo.